Amigos de La Vida en China, venimos llegando. Vamos, estamos a punto de abordar. Y bueno, estamos aquí en el aeropuerto de Pudong. Vamos de salidas hacia la zona del Gangam Style. En unas horas estaremos aterrizando en Seúl. Hola... Ella te salió a 600. No.. Ni siquiera ya vi las cartas. Bueno, no a mí. pero ella vio mal, ella vio mañana vamos a ir al War Museum, el Museo de la Guerra y después vamos a ir a un palacio que hay por aquí. Y el día de pasado mañana estaremos yendo a la DMZ, The Militarized Zone, la zona del borde entre Corea del Norte con Corea del Sur. Y vean. Y después estaremos yendo hacia el sur, ahí en la zona de la playa, se llama Busan. Entonces, pues, bastante bien, como que todo muy eficiente. Ayer que venimos al metro, tocó muy rápido, digo, no fue como en Shanghai el McLeft Train, no fue el Train Bala, pero bastante bien. Entonces, vamos a dar el paseo en el día número 2, aquí en Seoul. ¡Abrados! Bueno, dentro de estos tanques, estuvimos leyendo ahí que estos han participado en bastantes guerras, entre ellas la de Corea. Y el peso es, todos están arriba de 8 toneladas. Vean este. 9, 10, 11 toneladas. El pequeño es un remolque, estaba en 15 toneladas. Se ve muy pequeño, pero, todos son como de acero puro, obviamente, ¿no? Pues diseñados para la guerra. 47 toneladas. Capacidad para 4 personas y un rango de 260 kilómetros. Dice que fue, la última vez que lo utilizaron fue en el 2007 todavía, en los conflictos árabe-israelitas. Vean, ese es este de aquí. O sea, imagínense, hace poco más de 10 años, todavía está en servicio. Wow. Para municiones normales durante la guerra de Vietnam. Y estará en operación hasta el 2040. Wow. O sea, sigue en operación. Si lo necesitan, supongo que vendrán y lo utilizarán. O sea, imagínense esto. Rango de 2000 kilómetros. No es tanto, pero creo que vuela bastante rápido. 10,000 kilómetros por hora. Vean el tamaño de ésta. Y le ponen junto al más pequeñín. Ese de ahí acabamos de leer. Solamente es como de observación. Pesa 300 kilos. Y era como todo de plástico. Pero este de acá, está en mente. Este sí es de guerra a guerra. Chiquense el tamaño de éste instrumento bélico. Es casi de... How long is that? Three and a half. Es casi como de tres metros. Y se ve que lo utilizaban para las guerras montando caballo. Y ven ahí como los picos de defensa. Yo creo que para que no se resbaden las otras armas o algo así. Wow. Está enorme éste. Y lo que me da la atención es que... Bueno, obviamente, pero le dan como mucho reconocimiento igual a los peces que pues los ayudaron. Igual tenemos en Filipinas, Turquía, Tailandia, Sudáfrica, Grecia, Bélgica, Gran Duquesa, Luxemburgo, Etiopía, Colombia. Y en todos lados hemos visto esas banderas y reconocimientos a los peces que intercedieron, digamos en la... Intercedieron, pero estuvieron ahí peleando a través de la guerra. Y vean este mapa que nos encontramos aquí. Bastante interesante. Dice... Apoyo financiero y material de 39 naciones durante la guerra. Entonces tenemos... En ese entonces, Alemania del Oeste, ¿no? 47 mil dólares de apoyo. Leinstein, 475 dólares. Mónaco, 1144. Siria. Suiza, 313 mil dólares. Islandia, Austria. Liberia, Egipto, Lebanon, Israel. Saudi Arabia, Irán. Pakistán, 378. Cambodia, 27 mil dólares. También está balanceadoード mucho más que Bolsa. Aquí estácién. España están Eagle. Pues entonces me왔ativo. Pero lo que nos acabamos de dar cuenta es que Este es Taiwán Pero si se nota aquí Yo creo que alguien la debe haber reclamado Y le pusieron República de China En lugar de Taiwán Pero se nota que alguien le estaba quitando Ahí como el stick Bueno Ahí tenemos México Apoyo en ese entonces Antes del 51 Con 346 mil dólares Remarks Vincent Chicken Lo que le enviamos ¿no? Pollo y frijoles Como soya Haití, Jamaica, Guatemala, Honduras, Salvador, Cuba, Costa Rica, Panamá Venezuela 180 mil Argentina 500 mil dólares Bastante Ecuador Uruguay, Chile, Paraguay, Perú Ok 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 Gracias por ver el video.